Milhouse está preocupado ¿Por qué haces esto, Bart? 50% para llamar la atención y 50% para dejarte cosas ¡Visitará a mi abuelita en el cielo! Pero se estaba saliendo un poco de control No vas a morir aquí arriba Reunión familiar del tejano y con... ¡No! E incluso llegó a la posada secreta del señor Burns Posada del pico Lo pasan en las noticias y Flanders le pide que rece ¡Dios te huirá mejor arriba! Señor, ayúdeme a aterrizar con seguridad Voy a transformar esta canasta en un robot asesino volador que controle con mi mente Eso no es rezar ¡Mi Dios dice que sí! Pero todos estaban tranquilos, pues el jefe lo tenía bajo control Bueno, envíe trancotiradores a la azotea para dispararle a los globos uno por uno ¡Jefe volvió a pasar! Y prometió salvarlo Ese niño no morirá durante mi guardia Determina ahora afortunadamente ¡No me entiendes!